Ford está trabajando en lo que llama faros de alta resolución, que hacen más que solo iluminar el camino por delante. Los faros de la marca del óvalo también funcionan como proyectores de señales al mostrar direcciones, límites de velocidad e incluso información meteorológica en la carretera, por lo tanto, directamente en la línea de visión del conductor. La tecnología se está desarrollando no solo pensando en el conductor, sino también para ayudar a otros participantes en la carretera. Un ejemplo relevante es cuando las marcas viales están descoloridas o poco claras y las personas no pueden ver correctamente el paso de peatones más adelante. Estos faros podrían proyectar un paso de peatones que reduciría los riesgos de un accidente que involucre a un peatón. Además, los faros podrían iluminar un camino que el conductor usaría para rebasar a los ciclistas de manera segura. En Ford ven un futuro en el que los faros están vinculados al sistema de navegación de información y entretenimiento para alertar al conductor sobre condiciones resbaladizas, nieve, caminos helados o niebla más adelante. Si el conductor usa la navegación para ingresar un destino, los próximos giros se mostrarán en la carretera. Con los autos cada vez más grandes, otra característica interesante sería que los faros proyectaran el ancho del vehículo. Si lo hace, permitiría al conductor averiguar si hay suficiente espacio para entrar en un lugar de estacionamiento o a través de un espacio. Ford no dice cuándo introducirá los faros de alta resolución en un modelo de producción, pero llegará un momento en que esta tecnología no será exclusiva de los autos de lujo. Te recuerdo que en Autos Rodando hacemos videos todos los días. Estos son algunos de nuestros últimos videos y puedes encontrar los enlaces en el primer comentario de este video. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte, así estarás siempre informado.